Rusia posee las reservas de gas natural más grandes del mundo, son 47 billones de metros cúbicos, o sea el 26% del total mundial. La mayoría de estas reservas se encuentran en la península de Yamal, a la que nos vamos a referir en este video. El gas ruso se traslada a Europa por medio del gasoducto llamado Yamal Europa, que es un gasoducto de 4107 kilómetros de largo, que conecta los campos de gas natural de la península de Yamal y Siberia Occidental con Polonia y Alemania, a través de Bielorrusia y Ucrania. Una parte del gas se desvía a Vibor, cerca de San Petersburgo y del Mar Báltico, para conectarse con los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que se dirigen hacia Alemania, precisamente por debajo del Mar Báltico. Cuando el flujo de gas por estos gasoductos se reduce a un mínimo, como en la actual crisis geopolítica debido a la guerra de Ucrania, se generan problemas de difícil solución. De allí la importancia de los yacimientos siberianos de Yamal. Como decía, el principal lugar de origen de los diversos gasoductos que comunican Rusia con Europa es la península de Yamal. Ahora describiremos las características de esta región siberiana. La península de Yamal es una región del norte de Rusia, que estaba y en gran medida aún está escasamente poblada por pueblos tradicionales, criadores de renos, que han evolucionado rápidamente durante las últimas décadas debido al descubrimiento y explotación de enormes yacimientos de gas natural. Como resultado de ellos, Yamal se ha transformado en un sitio clave en la geopolítica europea y mundial. Creo que vale la pena conocer esta región del norte de Siberia. En primer lugar, digamos que la península de Yamal es una enorme península situada en el noroeste de Siberia. Se extiende por unos 120 mil kilómetros cuadrados con 700 kilómetros de longitud en dirección sur-norte, bordeada al norte y oeste por el mar de Kara y la barriá de Vaidaraskaya, y al este por las aguas del larguísimo golfo de Obi, que es la desembocadura del río Obi. Recordamos que el río Obi, junto con su afluente el río Irtish, es uno de los ríos más largos del mundo, con 5 mil 410 kilómetros de largo. Los habitantes indígenas locales son los nenets, también conocidos como samoyedos. Su población es aproximadamente de 40 mil habitantes y su idioma original es el nenetsu, que es hablado por más de 39 mil personas. La península de Yamal es el lugar donde se conserva mejor la cría tradicional a gran escala de renos de toda la federación rusa. En la península hay varios miles de pastores nómades, sobre todo nenets, pero hay también Jantís, cuyo territorio ancestral está ubicado un poco más al sur. Allí pastorean unos 500 mil renos domésticos. Las construcciones relacionadas con la explotación de los yacimientos de gas natural, incluyendo una vía férrea, que es la más septentrional del mundo, se han generado estructuras industriales y gasíferas y centros urbanos asociados. Estas actividades están afectando a la cría de renos y se considera que puede ser seriamente perjudicada por esta situación. Yamal posee las mayores reservas de gas natural de Rusia, en particular el depósito Obaneskoye, que está siendo desarrollado por Gazprom. Recientemente Rusia abrió una planta de gas natural licuado en la región norteña de Yamal. Se han construido o están en proceso de construcción buques cisternas para transporte de gas natural licuado. Uno de ellos de construcción reciente es un petrolero, que además es un rompehielo que puede transportar hasta 173 mil metros cúbicos de gas natural licuado. Rusia planea construir 15 tanques similares, lo cual implicaría que podría movilizar anualmente más de dos millones de metros cúbicos de gas natural licuado. Mientras el desarrollo gasífero se acelera, la vida tradicional de los nenets está siendo fuertemente afectada. La industria, la expansión de la industria del gas ha afectado las pasturas localmente y los rebaños se han ido reduciendo. Esto ha obligado a muchos miembros de la población nenets a emigrar o dedicarse a otras labores, especialmente a trabajar en la industria, que de acuerdo a estimaciones recientes, se ocupa el 41% de la población. Una organización de los nenets, la ya sabe, que quiere decir los que saben el camino, busca defender sus derechos y creó la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte, Siberia y Lejano Oriente, que están luchando para que se reconozcan los derechos a sus territorios y participación en las riquezas que contienen. La producción de gas natural de Yamal puede ser transportada por buques cisternas o por medio de gasoductos, dos de los cuales conectan el yacimientos con países europeos, como decíamos. Una de las conexiones gasíferas atraviesa Ucrania y está sometida a peaje por parte del gobierno ucraniano, transformándose en una fuente de ingresos económicos para ese país. Aunque, pero, aunque debido a la situación de conflicto que atraviesa ese país. La gestión de estos gasoductos se ha dificultado seriamente. El otro, la otra conexión, como señalábamos antes, es un gasoducto tendido en el fondo del Mar Báltico, como decía, desde Vibor en Rusia hasta llegar al puerto de Greifswald en Alemania. Estos gasoductos en este momento están siendo sólo parcialmente utilizados. Y particularmente en el caso del Nord Stream 2, ni siquiera fue inaugurado. Este último gasoducto, denominado Nord Stream 2, ha sido el centro de disputas geopolíticas durante los últimos años. Hace mucho tiempo que estos campos gasíferos están produciendo. Esta continua extracción ha llevado a desequilibrios del subsuelo en la península, abriéndose extraños cráteres en el sur de la misma. Durante los últimos años han ido surgiendo en Yamal, estos cráteres relativamente anómalos y probablemente haya una veintena de ellos. El último fue el año pasado, cuando una gran explosión hizo saltar los aires en las piedras que cubrían el permafrost. Un equipo de investigadores internó en uno de los cráteres más recientes, por medio de un dron, y pudieron hacer un modelo 3D. Se considera que el gas metano proveniente de las formaciones gasíferas, fuertemente intervenidas, se acumula en una cavidad subterránea, haciendo presión en el suelo helado, formando un montículo en la superficie, que finalmente explota generando el cráter. Por ahora es una simple curiosidad geológica, pero la continua extracción de gas puede generar consecuencias mayores. Continuaremos con este tema en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!